Yo soy Mariana de la Vega, soy instructora de Chinen Chikún y practicante apasionada de esta disciplina y de disciplinas afines. Me gusta mucho el estudio de la ciencia del Chinen Chikún y de todas las teorías que le dieron fundamento, como el taoísmo, el budismo, el confucianismo y las ciencias de la conciencia modernas, por llamarlas de alguna manera. Y también, bueno, soy traductora de profesión, entonces he participado en la traducción de varios libros relacionados con el tema, lo cual también me ha invitado a estudiar más a fondo estas disciplinas. Pero bueno, estas sesiones de sanación desde el corazón siguen un principio muy importante del Chinen Chikún. En el Chinen Chikún decimos que donde está la atención está el Chi. Y de hecho, en el libro de la teoría de la totalidad o de la completud, Hun Yuan, que es el libro donde se explica la teoría principal del Chinen Chikún, en español y en inglés dice este principio así, donde está la atención está el Chi. Y por alguna razón tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dio la traductora del libro del chino al inglés. Y ella comentó que en el chino la frase original dice, La palabra en chino no solamente significa dónde está la atención, está el Chi, sino que también significa cuándo está la atención, está el Chi. ¿Qué significa esto para nosotros practicantes de Chinen Chikún? No es solamente donde pongas tu atención, sino cuando está la conciencia, cuando está la atención, hay Chi. Es decir, la existencia del Chi depende de la atención. Y esto tiene un montón de repercusiones para nosotros como practicantes y estudiantes de esta disciplina, que en algún otro momento podremos comentar y platicar entre nosotros. Lo que quiero resaltar el día de hoy es este principio, lo cual nos invita a desarrollar una de las habilidades más importantes que desarrollamos con el Chinen Chikún, que es la habilidad de observar o de percibir. Y que esa observación o esa percepción tenga cierta calidad. No es lo mismo estar atento a muchas cosas a la vez, en donde podemos poner poca atención, nuestra atención está dispersa, a tener una atención de mucha calidad, una atención no solamente enfocada y concentrada, sino también estable. Entonces, esa es la habilidad más importante que desarrollamos desde mi punto de vista en el Chinen Chikún. Es decir, la capacidad o la habilidad de percibir o de observar con una conciencia pura, con una conciencia estable, con una atención relajada y libre de conceptos. Por eso decimos que en el Chinen Chikún trabajamos con la información. Y el principio más importante de la información en el Chinen Chikún es Junyuan Lingtong. Junyuan Lingtong significa todo es posible. Pero ¿cuándo todo es posible? Si yo estoy atravesando, por ejemplo, por una crisis de enfermedad y tengo un síntoma, tengo un dolor en ese momento, cuando digo Junyuan Lingtong digo abro todas las posibilidades y no solamente la posibilidad de que esto significa que algo va mal o de que esto se puede poner peor o es decir, el pensamiento negativo. Cuando digo Junyuan Lingtong estoy abriendo la posibilidad a que en mi cuerpo se manifiesten o en mi ser se manifiesten todas las potencialidades. Y eso lo logro cuando tengo la capacidad de observación concentrada, enfocada, pero sobre todo relajada. Yo no puedo abrir todas las posibilidades de información si no relajo mis marcos de referencia. Si no relajo los conceptos, si no relajo el entendimiento, por ejemplo, del alcance que tienen mis cinco sentidos ante la realidad que percibo. Esto nos lleva a la importancia de esta práctica y por qué a mí me gusta tanto compartirla. Para mí ha sido una práctica clave en mi disciplina del Chinen Chikún. ¿Qué es esto de la sanación desde el corazón? Y obviamente los que ya conocen saben que toda esta teoría la desarrolló el maestro Shen Chin Chuan, que por cierto está ahorita en México. Y en el libro plasmó todos sus conocimientos, el libro de la psicología de las percepciones interiores. Entonces, ¿qué es esto de la sanación desde el corazón? ¿Y cómo se practica? Si partimos de esta cualidad o de esta habilidad especial que desarrollamos los practicantes de Chinen Chikún de observar con la mente clara, la mente transparente, y llevamos esa atención hacia el corazón, que es el órgano físico, mental y emocional más importante del cuerpo, entonces a partir de ahí podemos sanar el resto del cuerpo. No solamente entendiendo la sanación como la curación de síntomas de una enfermedad, sino el concepto amplio de sanación. Sanación en términos generales significa volver a ser uno, volver a reconocer esa integración con el todo. Eso es sanar. Entonces, cuando nosotros llevamos esa atención clara y transparente, consciente, hacia el corazón, estamos no solamente llevando Chi para que el corazón físico realice mejor sus funciones, sino que también estamos atendiendo al corazón emocional y mental. ¿Qué es el corazón emocional y mental? Esto es fácil de explicar si recordamos las típicas frases que existen no solamente en el español, sino en muchísimas lenguas del mundo, como te lo digo desde el fondo de mi corazón, o me rompieron el corazón, o me lastimaste en lo más profundo del corazón. Este tipo de expresiones atienden a lo que nos referimos con corazón emocional y mental. Lo reconocemos y la cultura popular y ancestral reconoce al corazón como este centro de las emociones y de los pensamientos. Entonces, ¿cómo se practica el observar o percibir el corazón? Es muy sencillo. Lo primero que hacemos es entrar en el estado de Chin and Chikung con la organización del campo. Una vez que hemos entrado en ese estado mental en donde rompemos el límite o la frontera del cuerpo físico y nos integramos al universo, nuestra atención, nuestra mente, como dice una de las frases, está clara y transparente. Esa mente clara y transparente es la mente consciente. Con esa mente consciente dirigimos la atención hacia el corazón. Y el maestro Shen lo explica de una manera muy bonita. El corazón, al ser el órgano más importante, en la tradición china se le considera el emperador del cuerpo. ¿Y cómo nos acercamos o cómo se acercaba la gente tradicionalmente al emperador? Con mucha reverencia y con mucho respeto. De esa manera nos acercamos a percibir el corazón. El día de hoy nos vamos a enfocar en percibir el corazón físico. ¿Cómo vamos a percibir el corazón físico? Ya lo hemos hecho para los que ya han entrado a las sesiones en otras ocasiones y a los que son nuevos es muy sencillo. Lo primero que hacemos es llevar la atención a los latidos del corazón. Es lo primero que nos conecta con el corazón físico. Escuchar y sentir los latidos del corazón. Y no piensen que porque no los detectan al principio, no los sienten o no los escuchan, quiere decir que están haciendo algo mal. no estamos acostumbrados y simplemente lleva algo de práctica el comenzar a sentir y a escuchar los latidos del corazón. Pero con solo llevar la atención a tratar de percibir esos latidos ya estamos conectando con el corazón físico. Yo los voy a ir guiando para que llevemos a cabo esta meditación y van a empezar a detectar sensaciones en el cuerpo y específicamente sensaciones en el corazón como órgano físico. Y lo único que vamos a hacer con esas sensaciones es percibirlas. La palabra que utiliza el maestro Shen en inglés es la palabra sense. Que en español la mejor traducción es percibir aunque ya entre los que hemos estado más tiempo con el maestro Shen hemos acuñado el verbo en español sensear. Entonces, bueno, pues si lo quieren adoptar también se vale, ¿no? Entonces, nos vamos a acercar al corazón con mucho respeto, con mucha reverencia y es un acercamiento con una mente tan clara como si fuera una mente infantil. Es decir, cuando percibimos el corazón y sus sensaciones no nos remontamos a historias ni nos remontamos a conceptos conocidos sino lo percibimos con curiosidad. ¿Qué es esto que estoy percibiendo? Una mente clara, transparente, prístina, limpia. Es la primera vez que te vas a acercar a tu corazón de esta manera incluso si ya has practicado el método. Es una manera muy gentil y muy suave de acercarse al corazón y el corazón nos va revelando sensaciones muy, muy interesantes. Pero lo más importante de todo es que al acercarnos de esta manera al corazón al mismo tiempo estamos llevando chi al corazón y sanando el corazón. Y cuando el emperador está sano el resto del imperio está bien. no solamente físico, no solamente el resto del imperio físico, es decir, el cuerpo, sino también nuestra mente, nuestras emociones. Y entonces sí entendemos este concepto de sanación como algo integral. Pero bueno, más allá de las explicaciones que espero que les haya quedado un poquito más claro, vamos a experimentarlo, vamos a practicarlo. Es un método muy sencillo, pero no por sencillo es poco profundo. Estamos llevando al máximo nuestra capacidad de observación, que como decía y repito, es una de las habilidades más importantes que desarrollamos con el Chin en Chikung. Cuando somos capaces de observar con una mente clara y transparente, nuestra vida cambia por completo. Y eso es lo que nos dan los métodos del Chin en Chikung. Muchos de los maestros con los que he tenido contacto hacen mucho hincapié en esto. El Chin en Chikung tiene muchos métodos para que tú elijas el que mejor te va con respecto a tus necesidades y a tu estilo de vida. No porque los tengas que saber todos, sino porque uno significa que estamos avanzando y que necesito entonces aprender uno nuevo. todos ellos te pueden llevar al mismo lugar y es la habilidad de observación que nos da el Chin en Chikung la que nos permite ir más profundo en cualquiera de los métodos. Este en particular nos lleva a observar el corazón. En mi experiencia es una de las prácticas más profundas que he podido sentir y experimentar en mi camino como practicante de Chin en Chikung y por eso me gusta tanto compartirla. Espero que lo sea también para los nuevos y para los que ya están pues ya sé que ya les gusta también. Vamos a comenzar. Lo más importante es que encuentres una postura cómoda y que la postura ya no te distraiga a lo largo de la práctica. Si decides estar de pie puedes adoptar la postura de la fusión de los tres centros si ya es una postura que practicas normalmente. Si decides estar sentado pues que la espalda esté erguida Paijuei esté levantado la barbilla contraída los hombros bien relajados y los pies bien plantados en el piso sin cruzar las piernas y si en este momento eso es lo que tu cuerpo necesita y quieres estar recostado o recostada también lo puedes hacer. Vamos a entrar en una meditación profunda si comienzas a quedarte dormido recuerda que es un estado dormido más no dormido si eso es lo que necesitas es perfecto. Simplemente en esta postura vamos a comenzar a hacernos conscientes del espacio que ocupan los pies comienza a llevar tu atención hacia el cuerpo y lleva la atención al espacio que ocupan tus pies en este momento así con los ojos abiertos y vamos a ir subiendo y llevando la atención al espacio que ocupa en este tiempo tus pantorrillas tus rodillas tus muslos toda tu pierna y llevamos y llevamos la atención al espacio que ocupan nuestras caderas la cintura la espalda baja y la sabiduría del cuerpo va haciendo los últimos ajustes al mismo tiempo se va relajando lleva la atención al espacio que ocupa tu pecho tus costillas tu espalda media y subimos hacia la espalda alta y los hombros ahora lleva la atención al espacio que ocupa en este momento tu brazo izquierdo tu mano el brazo derecho la mano derecha ahora el espacio que ocupa tu cuello el cuello por atrás y por enfrente la cabeza la nuca la cara y la coronilla y suavemente vamos a cerrar los ojos con este recorrido desde los pies hasta la cabeza hemos hecho uso de nuestra habilidad de observación y hemos comprobado cómo al llevar la atención con la mente clara relajada el chi ha ido relajando todo el cuerpo simplemente llevaste la atención a los pies a las piernas a las caderas y al cuerpo y el cuerpo se relajó y eso es apenas una parte del poder que tiene la habilidad de observación vamos a llevar ahora la atención hacia el centro de la cabeza y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo vas a llevar la atención al centro de la cabeza haciendo todo tu esfuerzo una atención muy enfocada y muy concentrada estás tratando de encontrar el punto más diminuto en el centro de la cabeza como si estuvieras tratando de encontrar algo que no sabes dónde está no sabes cómo es lleva toda tu atención hacia lo más profundo del centro de la cabeza y ahora vamos a cambiar el tipo de atención y vamos a llevar la atención hacia el centro de la cabeza con la confianza de saber qué hay en el centro de la cabeza hay un espacio vacío la atención sigue enfocada pero relajada mientras más relajada esté la atención más clara y transparente está la mente más consciente relaja más y cómo relajamos más la atención relaja la intención de observar a esto es a lo que le llamamos observar sin observar vamos a observar sin observar el centro de la cabeza vamos a escuchar sin escuchar el centro de la cabeza y vamos a sentir sin sentir el centro de la cabeza la mente está cada vez más clara más clara más clara transparente relaja la intención la mente con la que estamos acostumbrados a trabajar y a pensar en la vida cotidiana es una mente que resuelve problemas pero estamos yendo a ese espacio donde no hay problema que resolver y qué es lo que queda cuando no hay problema que resolver un espacio vacío relajado vamos entrando poco a poco en el estado de Chinen Chikung la mente clara transparente y vamos a conectar con el corazón mente y corazón claros y transparentes vamos a llevar la atención hacia el corazón una atención relajada observamos sin observar escuchamos sin escuchar sentimos sin sentir la mente y el corazón claros transparentes y vamos y vamos a comenzar a conectar con el corazón físico y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla vamos a percibir sin percibir los latidos del corazón si quieres puedes llevar la mano hacia el pecho y puedes acercarla a la zona del corazón sin tocar el cuerpo y vamos a permanecer en silencio unos minutos percibiendo los latidos del corazón físico relaja la intención y permite que el corazón vaya ofreciéndote esa sensación de los latidos va a ir revelando exactamente la ubicación dentro del pecho y aunque van a ir surgiendo varias sensaciones nuestra atención está puesta en percibir los latidos del corazón en silencio solo los latidos del corazón la sensación de los latidos el sonido cualquier manifestación de los latidos le abrimos el espacio y vamos percibiendo la sensación de los latidos la sensación de los latidos puede ser puede ser que se presenten sensaciones en otras partes del cuerpo que están conectadas al corazón nuestra mente clara y transparente solo se enfoca en los latidos la sensación de los latidos de los latidos de los latidos Si los latidos van muy rápido o por el contrario van lento si no los estás percibiendo no dejes que tu mente se escape que empiece a conectar con conceptos de bien, mal, correcto, incorrecto regresa la atención muy suave la mente clara y transparente gracias a todos Relaja más, relaja la intención. Y date cuenta que con solo intentar percibir los latidos, la mente ya regresó al interior del cuerpo. El chi está dentro del cuerpo. El chi está dentro del cuerpo. El chi está dentro del cuerpo. Y si la mente que quiere resolver problemas empieza a jalar la atención. Simplemente regresamos a observar sin observar, escuchar sin escuchar, sentir sin sentir. Gracias. 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 Y vamos a seguir conectando con el corazón físico a través de las sensaciones. Además de los latidos, comenzamos a percibir sensaciones. Poco a poco el corazón nos va revelando otras sensaciones. Y todas las sensaciones son bienvenidas. Cuando una sensación aparece de manera muy fuerte, relajamos más. Esa observación, esa percepción. Como si pusiéramos un poco más de distancia entre el corazón y el que observa. Estamos percibiendo las sensaciones físicas. Gracias. 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 Y siempre percibimos al corazón con respeto y reverencia. sin juicios sin ideas preconcebidas sin intentar forzar una imagen sin expectativas en silencio sin esperanza Y nos vamos haciendo conscientes en esta actividad de percibir que así como aparecen las sensaciones, desaparecen. Eso que tiene la capacidad de aparecer también tiene la capacidad de desaparecer. Gracias. Y relaja todavía más la intención. Mientras más relajamos, más sutil es la atención. Más fina es la atención. Y mientras más sutil y más fina, puede ir más profundo. Y mientras más sutil y más fina, puede ir más profundo. Y si en este aparecer y desaparecer percibes una historia, un recuerdo, una persona, regresa la atención a la sensación. Sensación en el corazón físico. Gracias. Gracias. Y con solo llevar la atención, el corazón, el chi y la sangre fluyen mejor en todo el cuerpo. Pero no dejamos que eso distraiga la atención, la sensación del chi o la sensación de la sangre fluyendo, circulando. Regresamos la atención al corazón físico, con una mente clara, curiosa, infantil. Gracias. Gracias. Y relajamos más. Y solo por un instante date cuenta como ya no hay problema que resolver. Como siguen los estímulos externos, los sonidos, luces. Pero nuestra mente está bien centrada. Está centrada en lo más profundo del cuerpo. En el centro del cuerpo. Y cómo hasta el tiempo y el espacio desaparecen. La mente está bien. it TI solo percibe las sensaciones del corazón físico como aparecen se transforman o desaparecen o desaparecen o desaparecen ¿Cuándo está la atención? Está el Chi. ¿Cuándo está la atención? Está el Chi. Y mientras más vas relajando la intención, también vas relajando muchos conceptos, marcos referenciales. Y la mente comienza a reposar en el corazón. Gracias. Gracias. Y siempre regresamos la atención a las sensaciones del corazón físico. Y observamos sin observar, sentimos sin sentir, sentimos sin sentir, sentimos sin sentir. Escuchamos sin escuchar. Con profundo respeto, mucha reverencia, con humildad. Gracias. 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 el corazón hacia el dantien bajo, a ese espacio entre el ombligo y la espalda baja. Y vamos a llevar las palmas de las manos hacia el ombligo, cubrimos. Despacio, separamos las manos. Y manteniendo la mente clara, transparente, en el interior del cuerpo, muy despacio abrimos los ojos. Podemos abrirlos en tres tiempos, abrimos un poco y cerramos, abrimos un poco más, cerramos. Abrimos por completo. Y podemos mover un poquito el cuerpo. Y una vez que hemos experimentado este estado en donde no hay problema que resolver, hagamos el esfuerzo de mantenerlo aún con los ojos abiertos. Muchísimas gracias a todos. Voy a abrir micrófonos por si alguien quiere compartir algo, tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mariana. Junio Alinton. Junio Alinton. Muy linda práctica, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué bueno que les gustó. Excelente. Excelente. Pude terminar el trabajo de hoy, mira, con este video. Sí. Mil gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Mariana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mariana. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, Mariana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jaula.